Hola chicos, ¿cómo andan? Soy el profesor Alejandro de Lucas y en esta ocasión lo que vamos a resolver es un final completo de biofísica que está dando vueltas, lo tomaron hace uno o dos días y me están preguntando mucho sobre este final. Hay otro dando vueltas muy muy parecido, así que yo creo que con este se tienen que dar maña como para resolver los demás. ¿Sí chicos? Hay otro grabado, hay un montón de videos sobre biofísica, así que tienen suficiente material como para orientarse y poder rendir bien este final. Dice así el primer ejercicio. Un recipiente abierto a la atmósfera contiene un líquido desconocido en equilibrio. La presión absoluta, vamos a remarcar acá porque esto es importante, en el líquido a 70 centímetros de profundidad es de 800 milímetros de mercurio. ¿A qué profundidad aproximadamente la presión absoluta es de 3 atmósferas? Muy bien, arranquemos con el primer problema. Recordemos que la presión absoluta es la presión que incluye a la presión atmosférica. La presión hidrostática más la presión atmosférica nos va a dar la presión absoluta. O sea que voy a empezar calculando la presión hidrostática, que sería 800 milímetros de mercurio, le voy a restar una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica. O sea que la presión hidrostática va a ser 800 milímetros de mercurio, menos lo que vale la presión atmosférica. Ok, eso nos está dando unos 40 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Por una cuestión de unidades, lo que voy a hacer es pasar estos 40 milímetros de mercurio a pascales y lo voy a trabajar en sistema internacional. 760 milímetros de mercurio es equivalente a 101.300 pascales, esto es una atmósfera. Entonces, 40 milímetros de mercurio van a ser X pascales. Hagamos la cuentita, serían 40 por 101.300 dividido 760 me da 5.330 y 1,6. 5.331,6 al redondeo pascales. Ya sabiendo la presión que ejerce el líquido, a 70 centímetros será esto, podemos descubrir la densidad o lo que yo voy a hacer es determinar el peso específico para no hacer tanto cálculo. El teorema fundamental de la hidrostática dice que la variación de presión es igual a la densidad por gravedad por la variación de profundidad. Esto es peso específico, que es lo que yo voy a calcular del líquido. Para no tener que trabajar con la gravedad y hacer las cosas más fáciles. La presión, la variación de presión la tenemos. Esta variación de presión ocurre cuando la profundidad es de 70 centímetros, lo que es lo mismo 0,7 metros. Pasamos 0,7 metros y el resultado de la división, vamos a poner 7.616,5. Y lo voy a dejar en la unidad que me queda, no voy a reconvertir unidades. En este video no voy a dar muchas vueltas y muchas explicaciones porque ya tienen que estar en condiciones de entender lo que estoy haciendo. Yo tendría que trabajar todo esto para que me quede en unidades de peso específico, que es newton sobre metro cúbico, pero no lo voy a hacer porque no lo necesito. Me preguntaba a qué profundidad la presión absoluta, de vuelta, absoluta, no caigan en la trampa, es de 3 atmósferas. O sea, si la presión absoluta es de 3 atmósferas, es porque la presión hidrostática nueva va a ser de 2 atmósferas. A las 3 atmósferas le restamos 1 atmósfera. Y esto pasado lo vamos a pasar también a pascales, o sea, 1 atmósfera son 101.300 pascales, 2 atmósferas va a ser el doble, 200, 2.600 pascales. Esta va a ser la nueva presión, y lo que me preguntan es a qué profundidad. Entonces, si planteamos el teorema fundamental de la hidrostática nuevamente, la variación de presión la conocemos. Y también conocemos el peso específico del líquido porque lo calculamos recién. Bueno, entonces, ahora pasamos esto dividiendo, Pascal se va con Pascal y me va a quedar en metros. Miren que no hacía falta hacer conversiones de unidades. Dividido, 7.616,5 me da 26,6 metros. Es la variación de altura o la profundidad, mejor dicho, ¿sí? Muy bien. Vamos con el ejercicio 2. Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba, desde el piso, cerca de la superficie terrestre. Me llama la atención esa afirmación, el arco se lanza desde el piso, cerca de la superficie terrestre. La verdad me llama la atención. Con una velocidad de inicial, ¿sí? 8 segundos más tarde, el cuerpo se encuentra a 240 metros del piso. Desprecie el rozamiento con el aire, entonces puede afirmarse que... Bueno, vamos a ir viendo. Me dice que la velocidad inicial es 30, la velocidad del objeto en todo el viaje es 30. Es falso esto, porque el movimiento es variado, o sea que eso es recontra falso. El objeto llega a la altura máxima a los 7 segundos, o llega a los 8 segundos, ¿sí? Puede ser. El módulo de la velocidad del objeto durante todo el viaje es mayor que cero. No, porque el módulo de la velocidad es mayor que cero. Ahora vamos a charlarlo, porque la velocidad va a ir disminuyendo a medida que el objeto suba, ¿sí? Y va a ser velocidad positiva en la subida, depende de nuestro sistema de referencias, obviamente. Y en la bajada cambia el sentido del vector velocidad, ¿sí? Cuando empieza a caer, pasa a ser negativa, ¿sí? Y el módulo, ¿sí? Siempre va a dar un valor positivo. El módulo siempre es mayor que... Ah, siempre es mayor que la velocidad inicial, no. Nunca. O sea, el módulo va a valer... El módulo de la velocidad va a ser lo mismo cuando el proyectil esté de vuelta por impactar con el suelo. Supongamos que lo lanzamos con una velocidad de 40 metros por segundo, llega al suelo con una velocidad de menos 40 metros por segundo. O sea, hablando en valor absoluto, en módulo, ahí, sí, va a ser el mismo valor. Pero no a lo largo de la trayectoria. El módulo va a ir disminuyendo a medida que sube, ¿sí? Y va a ir aumentando hasta alcanzar nuevamente la velocidad inicial, el módulo de la velocidad inicial, en el punto que está por impactar con el suelo. Así que es falsa, ¿sí? Y después dice la velocidad inicial es nula. O sea que eso es recontra falso porque si no el proyectil no subiría. Lo que voy a hacer es calcular la velocidad inicial. Planteemos la ecuación horaria, ¿sí? Ya pongo el menos acá de la gravedad, ¿sí? Bien. Y sabemos que la variación alcanza 240 metros, me dice, a los 8 segundos, ¿era, no? A 8 segundos más tarde, ¿sí? A los 8 segundos. Entonces, velocidad inicial por 8 segundos menos la mitad de la gravedad, que es 5, ¿sí? Por 8 segundos al cuadrado. Resolvemos todo esto. Esto queda en metros, ¿sí? Esto lo copio igual, por lo pronto. Serían 64 por 5. 64 por 5. Son 320, 320 metros quedan trabajando las unidades. Que lo paso sumando, ¿sí? Me da 560, acá metros, ¿sí? Y el 8 segundos lo pasamos dividiendo. Ya así ahorramos pasos. No voy a hacer al detalle los ejercicios, ¿sí? Me da 70 metros. Es 70 metros por segundo, quiero decir. La velocidad inicial. O sea que, pues ya podemos descartar dos opciones más. O sea que está entre estas dos, ¿sí? El tiempo de vuelo. El tiempo que dice que tarda en llegar a su altura máxima. Ese tiempo máximo se puede calcular haciendo la velocidad inicial dividido la gravedad. O sea, 70 metros por segundo dividido 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da 7 segundos, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta es a los 7 segundos de vuelo. Muy bien. Punto 3. Ejercicio 3. Una grúa elea un bloque de masa M y peso P a una velocidad constante. Dato muy importante, ¿sí? Velocidad constante B. Mediante un cable de acero. Entonces, si se desprecia todo tipo de rozamiento, el módulo de la fuerza que ejerce el cable es. Y me da la fuerza del cable, ¿sí? Opciones. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Vamos a... Nosotros tenemos un cuerpo. Una... La fuerza del cable me dice que está ascendiendo a velocidad constante y tenemos un peso, ¿sí? Bien. Como el sistema está con velocidad constante, no hay aceleración, según las leyes de Newton, si la sumatoria de fuerzas tiene que valer cero. O sea que, la fuerza del cable más menos el peso tiene que valer igual a cero. Por lo tanto, si el peso pasa sumando, la fuerza del cable es igual al peso, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las opciones. Fuerza del cable igual al peso, termino el asunto, ¿sí? Será simplemente teórico, más que de cálculo. Bueno, a ver qué tenemos acá. Este sí parece el cálculo. Ejercicio 4, una manguera de jardín. Está conectada a un rociador que posee N orificios idénticos. Sabiendo que el agua fluye por la manguera en régimen estacionario y con una velocidad de 10 centímetros por segundo. Coma, ¿sí? Ahí me comí la coma en la pausa. El diámetro de cada orificio rociador es la octava parte del diámetro de la manguera. Y la velocidad con que saldrá el agua por cada orificio del rociador es de 40 centímetros por segundo. Y lo que nos pide es el número de orificios. Muy bien, ¿sí? Esto es un problema, lo que tenemos que tener en cuenta, que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, ¿sí? Y el caudal de entrada lo podemos calcular como vamos a llamar área 1, ¿sí? Y área 2 a la salida. Área 1 por la velocidad 1 igual a área 2 por la velocidad 2. Siendo el área 2 la suma de todas las áreas de todos los agujeritos, ¿sí? No es que la manguera se transforma en un rociador con un agujerito, sino que tenemos n agujeritos, ¿sí? Y área 2 representa el área, la suma de todas esas áreas de la cantidad desconocida de agujeritos, ¿sí? Entonces lo que podríamos plantear acá es lo siguiente. El área 1 la podemos calcular como pi por radio 1 al cuadrado por velocidad 1 igual a área 2. El área 2 de cada agujerito va a ser pi por radio 2 al cuadrado, ¿sí? Por velocidad 2 sería el caudal que arrojaría cada agujerito. Pero tenemos n cantidad de agujeritos. O sea, si yo tengo, vamos a suponer, 10 agujeritos, ¿sí? 10 agujeritos multiplicado por el área de cada agujerito me da el área total, ¿sí? Por eso agregué esta n acá. Ya podemos ir simplificando algunas cosas. Podemos reemplazar las velocidades. Y no nos olvidemos la relación entre los radios, ¿sí? O entre los diámetros. Es lo mismo la relación entre radios y diámetros, ¿sí? Si el diámetro es el doble, el radio va a ser el doble, ¿sí? Así como en la fórmula tengo radio, voy a trabajar comparando radios, ¿sí? Un octavo del radio de la manguera va a ser igual al radio de cada agujerito. Entonces podemos reemplazar en lugar de R2 por un octavo de R1. Y ya ponemos las velocidades que son 10 y 40 centímetros por segundo. Entonces radio 1 al cuadrado por 10 centímetros por segundo igual a n. Radio 2 dijimos que es un octavo de radio 1 al cuadrado por velocidad 2 que es 40 centímetros por segundo. Podríamos simplificar los 40 con los 10 quedándome un 4 acá, ¿sí? Si pasa el 10 dividiendo, 40 dividido 10 me da 4. Resolvamos la potencia, ¿sí? Aplicando propiedad distributiva, quedaría la potencia. Un octavo al cuadrado es 1 sesenta y cuatro avos por radio 1 al cuadrado por los 4 de acá. Podemos simplificar acá, quedaría 16, ¿sí? Radio 1 al cuadrado se va con radio 1 al cuadrado quedando un 1 acá. Y el 16 pasa multiplicando, 16 por 1 da 16. Y acá llegamos a obtener el número de agujeritos, ¿sí? Perfecto. Siguiente ejercicio que no se lee bien, así que yo remarqué algunas cositas. Dice, una bolsa fabricada con una membrana semipermeable contiene una solución compuesta por 0,015 moles de cloruro de sodio en un litro de agua. En cierto instante sumergida en una solución compuesta por 0,3 moles de sacarosa en 10 litros de agua. ¿Qué ocurrirá? Bueno, es un problema de osmosis y vamos a ver qué es lo que sucede haciendo un análisis y después vemos cuál es la opción correcta. Entonces, vamos a tomar los datos. Tenemos un recipiente, en ese recipiente metemos una bolsa semipermeable, me dicen, ¿sí? En la bolsa tenemos cloruro de sodio, 0,015 moles de cloruro de sodio y un litro de solución, ¿sí? Y acá tenemos 10 litros de solución de sacarosa, importante saber que es sacarosa, y tenemos 0,3 moles. Para ver qué es lo que pasa, ¿sí? Si hay algún intercambio de solvente a través de la membrana, lo que tenemos que descubrir son las concentraciones osmolares, tanto de la bolsa como de la solución de sacarosa, ¿sí? Entonces, 0,015 moles están en un litro, o sea que sería 0,15 molar ya esto, porque molar es por litro, ¿sí? Pero puedo afirmar que la solución va a ser, esto lo voy a multiplicar por 2, ¿sí? Va a ser 0,0,3 osmolar. ¿Por qué 0, por qué doble, por qué multipliqué por 2? Porque el cloruro de sodio, al disociarse, ¿sí? Me va a dar cation sodio y anión cloruro, o sea, me va a dar 2 electrolitos, ¿sí? O sea, entonces, recuerden que para determinar la osmolaridad, tenemos que ver en cuánto se disocia cada compuesto, ¿sí? En este caso se disocia en 2 iones, por eso multipliqué por 2. Entonces, esta es la concentración osmolar del cloruro de sodio. Por otro lado, la sacarosa, ¿sí? No se disocia, por lo tanto, la concentración molar y osmolar va a ser lo mismo, va a valer lo mismo. Yo tengo 0,3 moles en 10 litros, para saber la concentración molar necesito en un litro, sería, bueno, esto dividido 10, 0,03 moles, o sea, 0,03 molar, y como nos disocia la sacarosa, va a ser igualmente 0,03 osmolar. Fíjense que nos va a dar la misma concentración osmolar, por lo tanto, no va a haber intercambio de solventes, ¿sí? Siempre para en la osmosis, ¿sí? El solvente fluye de donde está menos concentrado, donde está más concentrado, acá las concentraciones son iguales. Dice, bueno, la opción no habrá flujo neto de agua, sacarosa ni cloruroso y a través de la membrana, ¿sí? Listo, a fin del episodio de este ejercicio. Vamos a uno de energía. Vamos a leerlo, dice así, un carrito de masa de 20 kilogramos se desplaza sin fricción a lo largo del riel de la figura, pasando por el punto A, con una velocidad, vamos a notarla, de 6 metros por segundo, moviéndose hacia la derecha. Entonces, para que las alturas indicadas en el dibujo pueda afirmarse que hay carrito, y tenemos las opciones. Voy a leerles las opciones, porque sin hacer ningún cálculo se puede saber cuál es la opción correcta, ¿sí? Dice, conserva su energía cinética desde A hasta B. Desde A hasta B conserva la energía cinética. Fíjense que el carrito, a partir de A empieza a caer, por lo tanto, empieza a aumentar su energía cinética. Ya ahí ya puedo decir que la primera afirmación es falsa, ¿sí? Disminuye la energía cinética, después empieza a aumentar, ¿sí? Después empieza a disminuir, o sea, va fluctuando la energía cinética, por lo tanto, no permanece constante, o sea, no se conserva a lo largo de toda la trayectoria. Si bien, fíjense que la altura en A y en E es la misma, ¿sí? Va a ser de 6 metros por segundo, por el principio de la conservación de la energía mecánica, ¿sí? Pueden calcularlo ustedes, va a dar 6, ¿sí? O sea que la energía es la misma, pero acá lo que me dice es si se conserva a lo largo de la trayectoria esa energía cinética. Conserva su energía mecánica desde A hasta E, listo, esa es la opción correcta, ¿sí? Al no haber fricción, al no haber trabajo de las fuerzas no conservativas, el primer principio plantea que la variación de energía mecánica vale cero, o sea, la variación vale cero, se conserva la energía mecánica, ¿sí? Entonces, ya tenemos la opción correcta, pero igualmente vamos a descartar, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pudo haber pasado, vamos a suponiendo que esta opción no hubiera estado, ¿sí? Llega al punto B y ahí se detiene, bueno, en B nunca se va a detener, acá es donde la velocidad es máxima, ¿sí? Donde la energía cinética es máxima, al ir cayendo fue ganando rapidez, ¿sí? Re-contra-falso. Llega al punto E y ahí se detiene. Bueno, ¿por qué se va a detener acá? O sea, si acá tiene 6 metros por segundo, acá también va a tener 6 metros por segundo, ¿sí? Después llega hasta un punto ubicado entre C y D, ¿sí? Y regresa hacia A. Esa es una opción que es coherente, ¿sí? Puede pasar que yo tengo una energía mecánica acá, ¿sí? Tengo una energía cinética, ¿sí? Pero fíjense que al ir subiendo está alcanzando una altura mayor a 4 metros, o sea, está alcanzando una energía potencial mayor a la que tenía acá, ¿sí? Y puede llegar a pasar que la velocidad en algún momento en esta trayectoria valga cero, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer los cálculos para descartar esa opción. Yo lo que voy a hacer es calcular la energía mecánica acá, ¿sí? Y calcular de ahí, calcular la potencial acá para ver si en D tiene o no tiene cinética. Si tiene cinética es porque llegó a vencer esa barrera, pasó el punto D y llegó hasta él, ¿sí? Para calcular energía potencial en A, vamos a hacer primero, hago masa por gravedad por altura, ¿sí? O sea, son, ¿cuántos? 20 kilogramos por 10 de la gravedad por la altura que son 4 metros. Y para calcular la energía cinética en el mismo punto, hago un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Un medio por 20 kilogramos por la velocidad que son 6 metros por segundo elevado al cuadrado. Bien, resolvemos. Son 200, 800, serían 800 joules acá. 6 al cuadrado a 36, 36 por 10 son 360 joules. Me está dando un total de 1160 joules esta suma, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Vamos, como les dije, a calcular la energía potencial en el punto D con 5 metros. ¿Sí? En D, dijimos, sí. En D, la energía potencial va a ser 20 kilogramos por 10 metros sobre el segundo al cuadrado por 5 metros, si nos da 200, me da 1000, 1000 joules. Fíjense que la energía mecánica es de 1160 joules, por lo tanto, en el punto D me está restando 160 joules de energía cinética para que la suma me dé lo mismo que lo que tengo acá. por lo tanto, tiene energía cinética, entonces, tiene velocidad y pasa de lado, ¿sí? Muy bien. Listo con este ejercicio. O sea, que llega a E tranquilamente, ¿sí? Muy bien. Listo esta hoja, toma un poquito de agua y pasamos a la segunda parte, ¿sí? Muy bien. Bueno. Este no se le ve para nada bien. Igual ya me anoté los datos que dice acá, los mire mejor en el celular, ¿sí? Bueno. Un ser humano posee una superficie corporal de aproximadamente dos metros cuadrados. La temperatura de la piel es 33 grados y su emisividad es 0,9. ¿Qué cantidad de calor intercambia por hora por radiación en un ambiente de 20 grados Celsius, ¿sí? Y me da como datos, ¿sí? La constante de Stephen Wolfman, ¿sí? Me da, dijimos, el coeficiente de emisividad. Bueno, vamos a plantearlo directamente, ¿sí? Es radiación. Vamos a poner, sabemos que la potencia va a ser igual al coeficiente de emisividad por la constante de Stephen Wolfman, ¿sí? Por el área y vamos a poner así la fórmula, la voy a usar así. Para calcular el intercambio se puede hacer directamente a partir de esta fórmula, ¿sí? Si no, la otra opción es ver cuánto recibe, calcular primero cuánto recibe del ambiente, calcular después cuánto emite el ser humano, este, y después hacer la diferencia, ¿sí? Entre las dos potencias. Bien, pero a mí me pregunta cuánto calor por hora, o sea que ni siquiera lo voy a escribir así, lo voy a escribir calor sobre tiempo, que es lo mismo que potencia. Esto vale 0,9, el coeficiente acá vale 5,67, por 10 a la menos 8 Watt sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta, por temperatura 1, que sería 33 más 273, porque hay que pasarlo a Kelvin, ¿sí? eso es 306, 306 grados Kelvin elevado a la cuarta, menos, el ambiente estaba a 20, o sea que serían 293 grados Kelvin a la cuarta, ¿sí? Pasamos siempre a Kelvin. Y voy a resolver hacia el revés, ¿sí? Entonces, primero estoy de acá para allá, para no tener que ir anotando, lo hago un solo paso. 306 elevado a la cuarta, menos 293 elevado a la cuarta, esto lo voy a multiplicar por 0,9 y por 0,9, estoy escribiendo mal, por 5,67 exponente, menos 8, me da un total de 71, es 71,30, parece medio raro, valorar otro acá, voy a revisar las cuentas de vuelta, ¿sí? Voy de vuelta con las cuentitas. Ah, me olvidé el área acá, chicos, sí, me olvidé el área, fíjense, ¿sí? Ponemos, ponemos acá dos, sí, no simplifique las unidades tampoco, entonces ahí es donde no me di cuenta, sí, vamos a poner acá dos metros, ¿sí? cuadrados, metro cuadrado se va con metro cuadrado, esto da en Kelvin cuarta, esto también, o sea, Kelvin cuarta con Kelvin cuarta se va, ¿sí? Y me queda en watts, ¿sí? La potencia en watts es la unidad correcta, o sea que sería este valor por dos, entonces, 142, ¿sí? En vez de hacer toda la cuenta de vuelta, como tengo que multiplicar por dos, me queda que la cantidad de calor sobre tiempo es igual a 142,64 watts, ¿sí? Pero me pide calor por hora, entonces, lo que voy a hacer acá es poner en lugar de tiempo 3.600 segundos que sería el equivalente a una hora, ¿no? Y paso multiplicando, o sea, la cantidad de calor es 142,64 watts, que es Joules sobre segundos, por 3.600 segundos, ¿sí? Me queda el calor expresado en Joules. Esto me está dando 500, me está dando 513.000, ¿sí? Pasado a kilocalorías, corro tres lugares la coma, ¿sí? Sería la cantidad de calor 513 kilos Joules, dije kilocalorías, ¿verdad? Son 513.000 kilos Joules, pasados a kilos Joules, dividido por mil, me da 513. A ver, a ver, sí, correcto, coincide con la respuesta que está acá. Bueno, vamos con el ejercicio número 8. El ejercicio número 8 dice así, una carga eléctrica puntual de módulo Q, representada por un círculo negro, está fija en el espacio. Los cuerpos A y B se encuentran sobre la misma línea recta que la carga Q, separados a una distancia de A y de B, tal como muestra la figura. Si denominamos E A y E B al módulo del campo eléctrico generado por la carga Q en los puntos A y B, ¿cuál es la relación entre D A y de B, entre la distancia A y distancia Y y B, para que el campo en A sea igual a cuatro veces el campo generado en B? Bueno, vamos a analizarlo. Me está diciendo, vamos a hacer primero el dibujito, conversamos un poquito y ahora lo resuelvo. Me dice que el campo en A es igual a cuatro veces el campo en B. Entonces, yo tengo la carga, el punto A y el punto B. O sea, ¿dónde es más intenso el campo? Es más intenso el campo en A. O sea, que esta carga está más cerca de A que de B, porque la intensidad de su campo eléctrico es mayor. En este caso es justamente cuatro veces más. Para calcular el campo, nosotros lo que podemos hacer es la constante de Coulomb, cantidad de carga sobre la distancia, vamos a poner distancia al cuadrado. O sea, que el campo y la distancia tienen una relación, el campo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si la distancia disminuye a la mitad, el campo aumenta cuatro veces. Porque, al ser inversamente proporcional es dos al cuadrado cuatro, si este disminuye a la mitad, este aumenta cuatro veces. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de matemática como para demostrar esto. Nosotros sabemos que el campo en A es igual a cuatro veces el campo en B. Podemos reemplazar acá por la fórmula de campo, siendo la constante, la carga y vamos a poner la distancia de A al cuadrado. Y acá vamos a poner cuatro por la constante que es la misma, la carga es la misma, pero lo que es distinto es la distancia. Entonces, podemos simplificar la constante con la constante, la carga con la carga, vamos a invertir estas dos fracciones acá, para que me queden las distancias en el numerador, distancia en A al cuadrado, quedaría eso solo porque acá quedó un 1 al simplificar, es igual a distancia B al cuadrado sobre 4. Para sacar las potencias estas, podemos aplicar raíz cuadrada en ambos miembros, entonces acá me queda que la distancia en A va a ser igual a la raíz cuadrada distancia en B, distancia en B, la distancia, la raíz, perdón, de 4 es 2, ¿sí? O sea, que la distancia en A, ¿sí? va a ser igual a la distancia de B sobre 2, o puedo pasar el 2, ¿sí? quedaría que 2 distancia A es distancia, es igual a distancia B. Vamos a ver cómo me dan la opción, ¿sí? Dice, distancia A es igual a 0,5 distancia B. Distancia A está la respuesta, 0,5 distancia B. Bueno, si nosotros acá tenemos un medio, ¿no? 1 dividido es 0,5, así que ahí me dio la opción correcta. Perfecto, 10 puntos. No se olviden, chicos, les cuento, ¿sí? que estamos haciendo, empezando 6 cursos paralelos, ¿sí? de CDC, absolutamente gratuitos, en nuestro Facebook, ¿sí? de Orígenes, resolvemos tus ejercicios gratis, ¿sí? son absolutamente gratuitos, los 6 cursos son, 1 de Matemática Presencial, Matemática UBA 21, Química Presencial, Química UBA 21, Biofísica Presencial y Biofísica UBA 21, ¿sí? va a ser un curso paralelo a lo largo de esta cursada, de este cuatrimestre que empieza, ¿sí? y lo que vamos a hacer ahí, yo voy a ir seleccionando los ejercicios que ustedes tienen, los que tienen que practicar, ¿sí? sabiendo lo que ustedes tienen que rendir para que no se dispersen haciendo un montón de ejercicios o cosas que no les van a tomar, ¿sí? yo los voy a ayudar a orientarse, a enfocar, y vamos a ir, aparte de hacer esos ejercicios, vamos a ir haciendo clases en vivo de consulta, ¿sí? simulacros de exámenes, y obviamente, por supuesto, vamos a seguir siempre haciendo videos, ¿sí? acá para YouTube, ¿sí? bueno, vamos con el siguiente problema del 9, de un poquito de agua, sí, no olviden suscribirse a los nuevos, a las nuevas personas, ¿sí? que están en el grupo también, así, siempre van a tener la notificación, si quieren, de los videos que vayan saliendo, ¿sí? bueno, ejercicio 9, si se calientan 4 kilogramos de metal sólido, inicialmente, a 100 grados, su temperatura varía con el calor recibido según indica el gráfico adjunto, entonces, se puede afirmar que, yo observo en este gráfico, es un gráfico de temperatura, ¿sí? en función del calor, estaba a 100 grados y empezó a aumentar su temperatura, este es el estado sólido, ¿sí? cuando llegó a 300 grados, ¿sí? siguió absorbiendo calor para llegar al estado, al momento, al punto de difusión, ¿sí? recibió 400 kilocalorías, acá, se está produciendo el cambio de estado, sólido, líquido, y de acá en adelante, ya está en estado líquido, ¿sí? vamos a ver qué opciones hay para no hacer un montón de cuentas, a ver qué piden, si se calientan 2 kilogramos del mismo metal, la nueva temperatura de difusión será de 150 grados Celsius, bueno, esta es una pregunta conceptual, ¿sí? el punto, temperatura de difusión es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de material, ¿sí? o sea que, si yo tengo que decir a qué temperatura se funde el hielo, ya sea un cubito, ya sea un glaciar, va a ser a 0 grados, ¿sí? así que, recontra falsa, por cada kilogramo del mismo metal se necesitan 2.400 kilocalorías para fundirlo completamente, por cada kilogramo del mismo metal, a ver, vamos a ver cuánto necesitamos para fundir 4 kilogramos, para fundir 4 kilogramos utilizamos 2.000 kilocalorías, o sea, 2.400 menos 400, ¿sí? así que, vamos a ver para un kilogramo hacemos la división por 4, ¿sí? y listo, o sea, para fundir 4 kilogramos, una regla de 3 hacemos, y listo, para fundir 4 kilogramos necesitamos 2.000 kilocalorías, para fundir 1 kilogramos vamos a necesitar la quinta parte de 2.000 dividido 4 sería 500 kilocalorías, ¿sí? esto es lo que necesitamos por kilo, y acá dice 2.400, o sea, que es falsa, para fundir 4 kilogramos de este metal se necesitan menos de, ajá, menos de 400 kilocalorías, no, para fundir 4 kilogramos necesitamos 2.000 calorías, no menos de 400, para fundir 1 kilogramos de este metal, ahí está, ahí está, lo acabo de calcular, ¿sí? para fundir 1 kilogramos de este metal se necesitan 500 kilocalorías, y después, ¿qué opciones más tenemos? para fundir 4 kilogramos de este metal se necesitan más de 2.400, falso, si se enfrían 2 kilogramos de este metal la nueva temperatura de solidificación será 150, la temperatura de solidificación va a ser la misma que la de fusión, chicos, pero con signo contrario, así que, y también es una propiedad intensiva, así que no va a ser 150, recontra, falso. ¿Qué? ¿Qué?